Jajaja ¿Por qué estuviste esa? Entra ahí planta... A la derecha Ahí, ahí, ahí Chebro, criminal, ¡ahí! ¡Ahí! Nah, me está disparando este pendejo, güey Ya la maté ¡Deflantando! ¡Destuyo la cámara de maestro! ¡Destuyo la cámara de maestro! ¡No, no, ya maté maestro! ¡Planta! Ah bueno, a huevo ¡Planta! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Ah! ¡Pinche Luis, Will! ¿Viste? Alguien está expectándome Te rifaste, cabrón, con uno de vida, güey A la verga, se me paró ¡Uno de...